Mi nombre es Gaspar y tengo nueve años. Mis papás dicen que soy un mal estudiante y que por mi culpa están llenos de deudas. Hace unos minutos dejé caer mi comida al piso y mi papá no aguantó más. Esto que está a punto de suceder pasa todos los días. Y hoy me tocamos. Gracias por ver el video.